Vivir en un extranjero de una manera u otra te cambia. Los aviones, las constantes despedidas, te van a abrir las puertas a otro mundo. Ahora el hogar está donde está el corazón. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si eres nuevo y no sabes muy bien cómo has llegado aquí, te cuento. En mi canal hablo sobre vivir en el extranjero, cómo aprender idiomas, anécdotas curiosas, cómo es vivir en Polonia y un montón de cosas más. Así que si no quieres perderte nada de contenido, te animo a darle like a este vídeo y a suscribirte para no perderte nada. Y si ya me conoces, ¡bienvenido a un vídeo más! El vídeo de hoy es un vídeo muy importante para mí y es que os voy a compartir cómo vivir en el extranjero ha cambiado mi vida y cómo te la puede cambiar a ti. No importa si es un viaje por una época, si es un viaje de muchos años o si es un viaje de no retorno. Siempre vivir en el extranjero nos cambia. Y por supuesto, cada experiencia es un mundo. Hay experiencias mejores y hay experiencias peores. Como sabéis, yo siempre hablo desde mi punto de vista y siempre con mis experiencias. La primera experiencia que yo tuve viajando fue en Inglaterra, donde estuve viviendo un mes para perfeccionar mi inglés y donde conocí muchísima gente. Mi segunda experiencia fue en Croacia, donde estuve trabajando y viviendo a lo largo de un año. Y finalmente está mi experiencia actual viviendo en Polonia, donde ya llevo casi unos tres años. Esta experiencia me ha permitido contaros todo lo que os voy a contar ahora. Por supuesto, una de las cosas que menciono muy de pasada es que el viajar nos abre la mente, nos ayuda a perfeccionar, a aprender nuevos idiomas y es maravilloso para conocer gente nueva. Pero aparte de eso que es lo obvio, os cuento aquí qué más cosas pueden ocurrirnos si vivimos en el extranjero. ¿Qué va a cambiar? En nosotros. Así que en este vídeo voy a contarte cómo la vida puede cambiarte cuando nos vamos a vivir a cualquier país extranjero. Vivir en el extranjero de una manera u otra te cambia. Los aviones, las constantes despedidas, desenvolverte en nuevos idiomas y en una nueva cultura, te van a abrir las puertas a otro mundo. Ahora el hogar está donde está el corazón. Ahora tienes varias direcciones. Puedes hablar y entender diferentes idiomas. Tu cartera incluso se mezcla con muchas monedas de diferentes países. Con la distancia, tu país natal se vuelve lo mejor del mundo. La nostalgia y la melancolía hacen que aprecies cosas que antes ni siquiera te habías parado a pensar y que ahora echas muchísimo de menos. Una tarde cualquiera, con tu familia, la comida, la luz, el sol... A la vez te enamoras de mundos hasta ahora desconocidos para ti. Y ahora estos últimos también forman parte de ti. Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Hay dificultades tanto allí como aquí. La función, además, siempre debe continuar. Los niños de tu familia crecen, tus padres envejecen, te pierdes algunas celebraciones y cumpleaños. No siempre es posible que estés ahí, pero siempre estamos unidos. Allí estamos de una manera u otra, conectados desde la distancia. Creces como persona, conoces otros hábitos, otra cultura, otra forma de ver y entender el mundo, otra historia, otro contexto. Eso te cambia y es algo que te va a acompañar para siempre. Ya no eres la misma persona que se fue por primera vez de su país. Ahora estás lleno de experiencias, de nuevos amigos y conocidos, de nuevas historias, de nuevas dificultades que has conseguido superar y también de muchas anécdotas. Y eso, aunque vuelvas a casa, siempre te va a acompañar y siempre va a formar parte de ti y de tu historia. Al final, los viajes son en esencia un camino hacia nosotros mismos. Un proceso donde al final el resultado es encontrarnos con nuestro verdadero yo. Ese que hemos sido siempre, aunque no quisiéramos darnos cuenta. Y eso es todo. Como veis, ha sido un vídeo muy importante para mí, como muy especial. Y es que a mí vivir en el extranjero, en los diferentes sitios que he vivido, me ha cambiado muchísimo como persona. Me ha ayudado a crecer. Y es que tanto mi experiencia viviendo unos meses en Inglaterra, como vivir en Croacia y también mi experiencia actual viviendo en Polonia, han hecho que sea una persona completamente diferente a la persona que era cuando empecé a viajar. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Seguro que si vivís fuera de vuestro país, os sentís identificado al menos en algún punto. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y si hay algo que tú destaques que también sientes que debe compartirse con los demás con respecto a cómo te cambia vivir en otro país, no dudes en compartirlo aquí con todos, que así la comunidad y este vídeo se enriquecen muchísimo más. Por último, no quiero irme de aquí sin dejaros mis redes sociales, que os las dejo por aquí. Especialmente estoy ahora trabajando mucho y creando mucho contenido para la plataforma Twitch. Sé que os encanta verme en directo, ya que hemos hecho dos y han estado genial. Precioso, precioso. O sea, la gama de colores, la fotografía de la película, unas tomas maravilloso. Y ya la interpretación, locura. Aitor, viví en la TriCity en Guinea y soy de Canarias. Al final me canso de la nieve, ¿no? Al final cuando se ensucia tanto... ¿Crees que es fácil encontrar trabajo? ¿Cómo lo has visto por tu propia experiencia? En esta plataforma Twitch lo que hago son directos, pero de manera más libre. Juego, reacciono a vídeos y es muy divertido. Más ibérico. A ver, que me ha salido la tele y me voy a poner el diente que lo tengo aquí. Espérate que ha venido la tele y me voy a poner el diente. Estos sabemos. Los pelos y que habría incluso que cortar el pelo porque no había forma de... Que se tragaba el pelo. Tengo tensión. Atento, por favor. Mira, mira, mira cómo desplaza la cabeza. Mira cómo desplaza la cabeza. Mira, mira. Así que si no quieres perderte nada de contenido conmigo o echas en falta más contenido, no dudes en pasarte por mi canal de Twitch porque hay ahí un montón. Por supuesto, también tengo Twitter y otras redes sociales. Así que por ahí estoy. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos creciendo un montón. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy, muy, muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos, muchos besos. ¡Chao! Espérate que ha venido la tele y me voy a poner el diente. ¡Bonk! 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 ¡Bonk!